al gobierno de los Estados Unidos y a esta gente que me involucró en la lista le voy a facilitar a la embajada que esta lista que debido a la lista Angel me debo de perderla por tres años no ha sido notificado, este ministro no ha sido notificado no ha tenido ninguna notificación oficial de la embajada de perder su visa pero he tomado la decisión de renunciar de forma indefinida a adquirir una visa de los Estados Unidos o sea, no solamente voy a entregar esta visa por tres años he decidido renunciar de carácter irrevocable que leen una visa en los Estados Unidos